¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinión tiene usted como diputado, como integrante del PSUV acerca de esto? Bueno, el PSUV a través de su junta directiva emitió ayer un pronunciamiento en el cual solicitan al presidente Macro, primero la prudencia que es natural en estos casos y en segundo lugar el respeto a la soberanía y a la integridad de nuestro territorio. Adicionalmente a esto, bueno, yo creo que el señor Macri está actuando un poco mal orientado, fundamentalmente por esos actores que están presentes, de la política venezolana que están presentes allá. Sin embargo, es muy temprano para opinar sobre ese tema, yo creo que hay que dejar que él llegue y él vea el contexto en el que se encuentra. Creo que tiene bastante problema allá en Argentina con todo el plan neoliberal que piensa aplicar y dejemos que sea el tiempo el que diga si Macri tiene razón o no tiene razón. Pasando a otro tema, diputado, sí me gustaría su opinión, vamos a ver si nos pueden ayudar por favor con la primera página del diario Últimas Noticias que ya lo vamos a tener porque en materia electoral destaca el diario Últimas Noticias que la mesa de la Unidad Democrática rechaza propuesta de UNASUR. Ellos alegan que no es pertinente y además es un documento muy parecido al que ya les presentó el Consejo Nacional Electoral y el que propuso el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esto? Bueno, una acción más desesperada de los sectores de la ultradecha que se saben perdidos en todos los escenarios. La calle nos dice a nosotros que la victoria del Partido Socialista Unido de Venezuela va a ser una victoria contundente y yo creo que ellos también han medido esta situación y ante este escenario lo que les queda es simple y llanamente seguir la receta que le dan desde sus amos del imperialismo norteamericano. En sus amos lo que le dicen es que aquí tienen que generar primero desconocer el proceso electoral, segundo por supuesto seguir descalificando al árbitro y tercero tratar de generar situaciones de desestabilización. Yo creo que negarse a firmar primero un acuerdo presentado por el CNE y ahora presentado por el UNASUR no es más que un acto de irresponsabilidad política en contra de los electores y las electoras venezolanos que a ciencia cierta son los afectados. Nadie, Gabriel, quiere en nuestro país que haya un ambiente de inestabilidad, que haya un ambiente de conflictividad. Todos los venezolanos queremos la paz y la paz pasa precisamente por la disposición de firmar esos acuerdos para que haya ese equilibrio. Desde la mesa de la Unidad Democrática, por ejemplo, diputado, alegan que eso sería firmar un cheque en blanco y hay que analizar condiciones que ellos han denunciado de ventajismo por parte de ustedes, los candidatos del PSV y del gran polo patriótico. Ellos dicen que por eso prefieren esperar la elección a ver si efectivamente no hay irregularidades, entonces reconocerán los resultados, pero no quieren adelantarse a lo que ellos consideran sería un cheque en blanco al CNE. Bueno, los venezolanos y las venezolanas ya conocemos cómo actúan ellos de manera irresponsable, no han reconocido ninguna victoria de la revolución bolivariana, lo que han hecho por el contrario es tratar de generar violencia y desestabilización. Yo creo que nosotros ese cheque en blanco es simplemente un trapo ahí para tratar de distraer la atención. Nosotros le decimos, sí tenemos realmente ventajismo, el ventajismo de que desde el año 98 estamos en la calle, en una campaña permanente, en un encuentro permanente con la gente, hablando con la gente, sintiendo las necesidades de nuestro pueblo. Y a diferencia de esos sectores oposicionistas, bueno, solamente salen en tiempos de elección. ¿Cómo pudiera un diputado, un diputado actual en funciones, candidato a la reelección? ¿Cómo pudiera, por ejemplo, pararse en un urbanismo a pedirle los votos a esos venezolanos, a esas venezolanas que se les otorgó vivienda gracias a la revolución bolivariana? Cuando fijan posición abiertamente en contra de las pensiones, en contra del aumento salarial, en contra de la construcción de vivienda, en contra de las grandes obras para el país. O sea, permanentemente están negando los recursos para el desarrollo del país. Entonces, ¿con qué moral, cómo puede ver a la cara una persona y decirle, vota por mí que yo soy una opción distinta, yo soy la opción como ellos tienen disfrazado el cambio? Aquí llegó un cambio, evidentemente, a Venezuela, y ese cambio llegó con la revolución bolivariana para transformar toda nuestra sociedad. Y en ese contexto, yo estoy seguro que los venezolanos y las venezolanas mayoritariamente, como nos lo dice la calle, van a estar con la opción de la revolución bolivariana. Sí, diputado, que sectores de oposición hablan de ventajismo, no porque factores aliados al gobierno estén en la calle desde el 98, como usted señala, sino porque ellos denuncian presunta utilización de fondos públicos para la campaña, presunta utilización de bienes y activos del Estado. En beneficio de candidatos del PSUV, presencia de candidatos del PSUV Gran Pueblo Patriótico en entrega de canaimitas, de casas, de computadoras por parte de autoridades regionales y nacionales. Además, incluso hablan también de favorecimiento por parte de autoridades del Consejo Nacional Electoral. Bueno, todo esto es parte de esa patraña que están tratando de montar. Yo lo que digo es que presenten las pruebas, no vayan a hacer como hizo el candidato del circuito tracking en el Distrito Capital, que dijo en el 2006 que tenía las pruebas del fraude y nunca las presentó. presenten las pruebas. Efectivamente, en mi caso particular, pudiera hablar, por ejemplo, yo soy diputado en funciones hasta el 4 de enero del 2016. Hasta esa fecha soy diputado electo por el pueblo caraqueño del circuito 5. ¿Cómo negarme a mí que yo esté en un acto de entrega de cualquier insumo de los que da la revolución bolivariana? ¿Producto de qué? Producto precisamente de que le damos acompañamiento, de que le damos seguimiento, de que los consejos comunales nos invitan a compartir la emoción y la satisfacción de recibir recursos. Ayer recibimos recursos, por ejemplo, del 23 de enero del Consejo Federal de Gobierno. Unos compañeros de la parroquia Macarao, del Consejo Comunal, el Ciprés, que recibieron 2 millones y medio de bolívares para hacer un muro perimetral que va a beneficiar la protección de unas viviendas, me invitaron. Para irnos a la pausa, rápidamente para irnos a la pausa, ¿cómo financia Juan Carlos Alemán su campaña acá en Caracas? Mira, nuestra campaña no es muy costosa porque nuestra campaña está basada en el contacto directo, en hablar con la gente, en visitar a la gente, en compartir, en darle esa mano amiga. Y adicionalmente nosotros tenemos una, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una política de financiamiento que es el Día de Salero por la Revolución. Permanentemente estamos en actividades de esa índole. El Partido Socialista Unido de Venezuela es público, notorio y comunicacional que ha hecho rifas, que ha hecho sorteos, que ha hecho cenas, que ha hecho todo tipo de actividades lícitas para el financiamiento de la campaña electoral. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, diputado, pero al regreso me gustaría también su opinión respecto a lo que ocurrió este fin de semana con la denuncia que hizo el candidato y también diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro. Presuntamente grupos armados atacaron una actividad de campaña en Petar, en el municipio Sucre del estado Miranda. Me gustaría por favor sus consideraciones y opiniones al respecto. También la participación de la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página. Ya venimos con mucho más. Juan Carlos Alemán sigue con nosotros.